En esa foto, ¿está en Marrocado? Me parece que sí, ¿no? A ver, ¿puedes confirmar eso? A ver, sujeta, tenla ahí, tenla ahí. Vamos a tratar de ampliar la imagen. Foco, 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 ahí. Las dos manos las tiene juntas, Jaime. Está en Marrocado. Las tiene juntas las dos manos. Está en Marrocado. Entonces, nos confirmas que ya el helicóptero despegó de los Sibeles y es conducido a ATVITARTE, a la DIROES. Entonces, acompañará a Alberto Fujimori. Qué triste, ¿no? Otro expresidente preso. Correcto. Ahí está. Ahí está la imagen a full pantalla. Ya lo tenemos a full pantalla. Pedro Castillo fue trasladado a la sede policial de la DIROES. En horas de la noche de este miércoles, el expresidente Pedro Castillo fue trasladado a la sede policial de la DIROES, en ATE, el lugar en el que se encuentra recluido, el ex dictador Alberto Fujimori. Medida sería parte de la investigación que la Fiscalía inició en su contra. Atención, perdone, perdone, señor Obvio. La prefectura a esta hora. Lucho, 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 sube el carro, ven, Lucho, Lucho. El desplazado de la prefectura, no sabemos exactamente con qué destino, pero lo que ocurre en estos precisos instantes, las 8.58 de la noche, es que Pedro Castillo es llevado por la policía de la sede de la prefectura con un destino que de momento no conocemos, aunque algunos señalan que lo llevan al RIMAC. Sí, adelante. ¿Cómo estás, Jaime? Te saluda Víctor Castillo, aquí a unos metros nada más del exmandatario. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Estamos a unos metros del expresidente Pedro Castillo en su ruta hacia su destino. Tenemos la información extraoficial que se estaría dirigiendo al cuartel Los Cibeles en el distrito de el RIMAC. Hay un importante número de policías a su alrededor de diferentes unidades, de diferentes departamentos, y en este momento estamos en la avenida Tacna. El exmandatario salió por el Girón Chota, entró a la avenida Bolivia, ahora está en la avenida Tacna. Bueno, por la ruta que están siguiendo, sí, el camino es el RIMAC. Sí, el camino es el RIMAC, claramente. En efecto. Sí, sí. Recién estás entrando a la avenida Tacna. Acabas de dejar Garcilaso de la Vega y ahí estás entrando a la... Ahí está la avenida Tacna, correcto. Sí, es el RIMAC. El destino es el RIMAC, claramente. Podría ser a Los Cibeles, ¿no? Es lo más probable, Jaime. Hay más de 50 policías en motos y en patrulleros, acordonando al expresidente Pedro Castillo. Estamos muy cerca de él, tratando de acercarnos lo más posible, en realidad. Es muy difícil. Por supuesto, aquí tenemos un extraordinario equipo, a Luis Zacarías con la cámara, tratando de tener la imagen. Y a... Víctor. Habrá un Marrique al volante para tratarle acercándonos lo más pronto posible, Jaime. Víctor, tenemos una ventana con tu señal. Sí, es evidente que están yendo el RIMAC. Y en la otra ventana tenemos imagen de la puerta de Palacio de Gobierno, la puerta de Desamparados. Según sabemos, está llegando la Fiscalía y ingresarán a la residencia presidencial. Así que tenemos las dos imágenes en este momento. Una con el seguimiento a Pedro Castillo, que está en este momento ya en el RIMAC. Esto ya es el RIMAC. Y la otra imagen, muy cerca, en distancia, es Palacio de Gobierno en este momento. Hay que tener en cuenta que están entrando a la residencia como parte de... En fin, ahí vivió durante 17 meses él y su familia, Pedro Castillo. Así que vámonos a esta hora con Patricia Ulloque, Palacio de Gobierno. Víctor, mantén tu señal, por favor. Patricia Ulloque está en Palacio de Gobierno. Ya llegaron los fiscales. Patricia, adelante, cuéntanos. Porque él, como presidente, dice, inconstitucionalmente, disuelvo el Congreso, disuelvo el Poder Judicial, disuelvo... No, 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 usted no disuelve nada. Usted se convirtió en ese momento en un fallido dictador suelo. En ese momento dejó de ser presidente constitucional de la República. En el momento exacto en el que él leyó ese inconstitucional discurso. Así que ahora enfrenta finalmente a la justicia. Y lo hace detenido. Y pasará a prisión. Todo esto mientras se realiza el traslado de Pedro Castillo, quien se encuentra ya custodiado por la policía en Los Cibeles. En Los Cibeles, en Los Cibeles, general Bobbio, hay helicópteros. Sí, claro. Entonces, él tendrá que ser conducido de Los Cibeles, en helicóptero, a donde, Víctor Castillo. Adelante. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Hemos estado muy de cerca en este recorrido que ha tenido el exmandatario detenido, Pedro Castillo. Y él hace unos 10 minutos ingresó a esta sede, el complejo policial comandante Juan Benítez Luna, conocido como el cuartel Los Cibeles. Y desde aquí, hace tan solo unos 2 minutos, fue trasladado en un helicóptero. Y tenemos la información que se dirige a la DIROES. Hay todavía movimiento policial por aquí. Estamos presenciando un poco el despliegue que ha habido. Y lo que nos han informado es que tiene la ruta, o el destino final, la DIROES. Allí, hasta allí está nuestra compañera Cris Ríos. Estará llegando en breves minutos para poder continuar con esta ruta que hemos estado recorriendo desde ya hace un par de horas, Jaime. Gracias, Víctor. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Esto está sucediendo en este momento. Entonces, nos dice, Víctor, solo para que quede claro, ¿ya fue conducido, ya abordó el helicóptero? En efecto, Jaime, acaba de abordar el helicóptero hace tan solo unos 5 minutos. Acá tenemos una imagen que nos ha llegado del expresidente Pedro Castillo, saliendo justamente de la sede policial, del complejo policial en donde estaba. Él ha sido trasladado hasta aquí, hasta el cuartel Los Cibeles, en el distrito del RIMAC, justamente. Y desde aquí, muy rápido, en tan solo dos minutos, fue llevado hasta la DIROES. Todavía está en camino. Está volando, claro. Le hemos visto salir aquí con el helicóptero. Por supuesto, podremos con un... En esa foto, ¿está en Marrocado? Me parece que sí, ¿no? A ver, ¿puedes confirmar eso? A ver. Sujeta, tenla ahí, tenla ahí. Vamos a tratar de ampliar la imagen. Foco, foco. Ahí. Las dos manos las tiene juntas, Jaime. Están en Marrocado. Las tiene juntas, las dos manos. Están en Marrocado. Entonces, nos confirmas que ya el helicóptero despegó de Los Cibeles y es conducido a ATVITARTE, a la DIROES. Acompañará a Alberto Fujimori. Qué triste, ¿no? Otro expresidente preso. Correcto. Ahí está. Ahí está la imagen a full pantalla, Víctor. Ya lo tenemos a full pantalla. Ese es un poco más de brillo por ahí a la foto, pero bueno. Lo que podemos ver, ya la vimos en el celular de Víctor Igual. Pedro Castillo es conducido. Ese es el momento exacto en el que sale de prefectura. Hace minutos nada más. El mandatario ahora estará en el lugar hasta tanto se decida qué paso seguir. ¿Crees que en este lugar la pasará mal? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. Bye.